Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de la compañía suiza Moran Cars, porque Moran Cars anticipa su primera máquina Hypercar Suiza que va a estar disponible como vehículo o eléctrico o híbrido y bueno, como sabemos esta marca automotriz suiza pretende lanzar una innovadora máquina superdeportiva en 2023 que se va a ofrecer con diferentes sistemas electrificados y bueno, vamos a hablar de aquello, bueno, aunque ya se ha dejado algún que otro modelo de lo más deportivo Suiza no es una potencia en la creación de automóviles superdeportivos, sin embargo, una marca automotriz llamada Moran Cars está dispuesta a demostrar que pueden ofrecer un ambicioso Hypercar electrificado que va a poner, no, que ponga al pequeño país helvético a la altura de otros territorios ya expertos en este rubro y lo hará aparte con una propuesta de lo más interesante ya que lejos de ofrecerse con una sola fórmula mecánica el Hypercar de la marca Moran Cars se va a ofrecer con dos trenes motrices y estarán disponibles con trenes motrices híbridos y eléctricos todavía no tiene nombre, pero esta compañía automotriz sí mostró una serie de bocetos de un deportivo con apariencia agresiva con estilizados faros verticales y una parte frontal con amplias tomas de aire aparte de una cintura que se va elevando hasta la saga así se encontramos con un gigantesco difusor que va a sacar una gran cantidad de aire de su parte baja todo este cuerpo, según explican, va a estar hecho con una especie de compuesto llamado Amplitex mientras que el chasis estará hecho con un monocasco de fibra carbono que garantiza un peso contenido a nivel mecánico, la versión híbrida tendrá un bloque de 5,2 litros tipo V10 atmosférico que tendrá como potencia 700 cv y como par máximo tendrá 542 nm que va a estar acompañado con dos motores eléctricos cada uno en la rueda cada uno en las ruedas del eje frontal y un motor generador eléctrico situado entre el bloque combustión y la caja de transmisión secuencial de 7 velocidades marca X-TRAC así en conjunto esta versión híbrida tendrá como potencia 1100 cv y va a estar alimentada a través de una batería que tiene como capacidad 4,5 kWh que va además de contar con una autonomía eléctrica de 50 kilómetros bueno, su versión alternativa va a contar con un tren motriz totalmente eléctrico que tendrá como total 4 bloques eléctricos que harán posible una potencia de 1977 cv gracias también a la energía que se transfiere que transfiere una batería de 70 kWh que promete rendir por encima de la gran mayoría de las baterías de hoy en día bueno, estamos trabajando en una tecnología disruptiva con celdas que tienen una densidad de energía mayor que las utilizadas en la Fórmula E con alrededor de 180 kWh por kilo eso es lo que dice Benot Moran quien es el cofundador y CEO de Moran Cars y ex director del equipo en el Mundial de Resistencia quien junto con Eric Boulier quien es el ex director técnico de Lotus y McLaren en la Fórmula 1 impulsaron a esta misma nueva marca y como se puede esperar de un proyecto bastante ambicioso estas máquinas Cypercar precisamente no serán baratas no serán asequibles en total Moran Cars promete fabricar promete fabricar un total de 73 ejemplares ya sean estos híbridos o eléctricos tendrán como precio 2.3 millones de francos suizos algo así como algo así como 290 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao esta 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 esta